Cómo activar su tarjeta de crédito Scorsia Bank. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy les mostraré cómo activar su tarjeta de crédito de Scorsia Bank. Así que una vez que reciba su tarjeta de crédito Scorsia Bank en su correo, simplemente diríjase a cualquier navegador web de su preferencia y en la barra de direcciones web simplemente escriba Scorsia Bank con barra activar. Después de eso, se le llevará a esta página donde básicamente le hará una pregunta si usted es un cliente Scorsia Bank con acceso a la banca en línea o no si no lo es, pulse en la opción No y, a continuación, una vez que pulse en la opción Continuar, tendrá que introducir datos como su número de tarjeta y, a continuación, introduzca su PIN, su fecha X, PYD y su CVV, pero ya que tenemos acceso a la banca en línea, vamos a pulsar en la opción Sí y, a continuación, pulse en la opción Iniciar sesión. Ahora simplemente inicie sesión en su cuenta de Scorsia Bank utilizando su nombre de usuario o su número de tarjeta y la contraseña de su cuenta de Scorsia Bank. Ahora, una vez que haya introducido todos esos, pulse sobre la opción de Inicio de sesión. Ahora, si usted tiene la autenticación de dos factores, simplemente autenticarlo. Ahora, una vez que esté en este espacio, con el fin de activar su tarjeta de crédito Scorsia Bank, en primer lugar, revise e introduzca su información. Así que revisa si los últimos cuatro números de tu tarjeta de crédito coinciden o no. Después de eso, introduzca el link.